Y sigue la jugada, y sigue el reparo, y sigue el espectáculo, con la burra orejona en esta bonita tarde, celebrando la vida. ¡Ah, qué bárbaro! Así lo mando a volar, pero sigue arriba, le sigue arriba. Ahí estuvo, compadre, la queda está asegurada, la queda está asegurada. ¡Viene otro! ¡Pero traba de los pies atrás! ¡Traba de los pies atrás! ¡Qué excepción de la adrenalina! ¡Sientes que acarichas la gloria! ¡Que te agarras de las estrellas! ¡Sigue el reparo! ¡Qué bárbaro! ¡Ya se cansó! ¡Ya se cansó! Ahí estuvo una jugada, señoras y señores, ahora sí ya se cansó. ¡Ándale pues ahí estuvo! ¡Ahora sí ya fue todo el espectáculo, señoras y señores! ¡Ya no trae nada! ¡Mano! ¡Al agua con la que se va a bañar y pide puertas, señoras y señores! ¡Ese cajón se abre! ¡Se abre y el toro sale! ¡Y sale disparando! ¡Y así le repara! ¡Y así le va a susar! ¡Hay que bárbaro, señoras y señores! ¡Sigue la jugada! ¡Sigue el espectáculo del bújaro! ¡Le busca la segunda jugada! ¡Le busca el segundo cambio! ¡Y ahí está! ¡Y así le repara! ¡Ya te odiando! ¡La cintura! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Es el bufoto de la mancha checo! ¡Ay, chica y le sigue la matatando! ¡Y sigue reparando! ¡Y ahí repara este chaparrito! ¡Le amaciza! ¡La queda se está cazando! ¡La queda se está asegurando, señoras y señores! El jinete fin de cabezales Le busco otra jugada Le busco otra jugada Pero la queda ya está asegurada Señoras y señores Está a punto de cruzar la pierna del éxito A punto de cruzar la pierna del éxito Porque la queda La queda se está asegurando Pero un aplauso Ese aplauso bonito Señoras y señores Y el punto Seguirá En el momento Fuerta señores y señores Ahí está Los reparos elevados Los reparos Y la metralla muy entera Ahí está El ligerito soportando la bravura A ese poderazo Señoras y señores Le buscan la segunda jugada Que ahí está Por si no anda con esa jugada A que bárbaro Se le va Puntero Que brinca bonito Es el ligerito Ligerito bien centrado Y bien acuadado Y ahí ya se la queda Y una vez llegando Y prendiendo lumbre Señoras y señores Aquí está Es el güerito Y el todo llamado negro De rancho Buena vista Es el güerito Que le pelea Más hizo Duro y bonito Tendido como bandido Él me sigue El reparo tremendo El tremendo negro Y es el güerito Que le está cazando Y le está pediendo La monta Ándale que barro Ahí quedó la monta ¡Reparado! Ahora es cuando Le hace un sabor Al caldo chilito verde Ahí está Es el reparo elevado Ahí está Y le sigue el reparo Y le sigue Tomando la bestia Y ahí está Señoras y señores Cuidado Quítense lo que lo viola ¡Ja, ja, ja! Es el prieto El negro Un jinete Que le apaciza Le pelea Bonito Le busca más jugada Le busca la jugada Y esto sigue Sigue, sigue Y sigue El reparo ¡Qué bárbaro señores! ¡Ahí está! Es el todo prieto De rancho Buena vista Rancho Buena vista Es un todo Llamado el prieto Lo están haciendo La queda La queda Ya está asegurada El jinete Bien macizo Bien puesto Bien puesto Listo Ya estuvo Venga el lazo Cabecero Venga ese lazo Que indica la queda ¡Ándale que bárbaro! Unos lazos Bien clavados Unos lazos Bien ejecutados Señoras y señores Échenle la mano Asegúrenle la bajada Asegúrenle el ejemplar Asegúrenle la bajada ¡Qué bárbaro! ¡Eso se aplaude señores y señores! ¡Lazo de feria! ¡Llegan los grandes de Oaxaca! ¡Sí! ¡Los grandes de Oaxaca! Al rato de la noche Se presenta Tocando todos sus éxitos Que muchos ya con... Cuarenta y cinco Con menor activa Pachada cito Con cargadores Y con bala Pantaneros Las panchas son blancas Supone Que es para buena suerte Relaciones a Dios Yo sé que sea fuerte Pantaneros ¡Y con cincón! ¡Pantaneros son blancas! ¡Los grandes de Oaxaca! ¿ En la låa para el país no es un par de enemigos. Al barco de la cara, hoy estoy acá, y ya lo arradicó. Somos gente nueva, sin soleros del camino. Gobierno mexicano, mato a hermano, en el domicilio. Será un fantasma, porque sigue viejo. Vengo a cuidar, los antiguos y soleros, en el cuero de México. Los antiguos, me colgó a mi arreglito. La verdad me despido, de toda mi gente, encontrando los tiros. Con el tiro, ánimo fuerte, en cuarenta y cinco. ¡Graviel! ¡Ese aplauso! ¡Ándale! Tremendo Graviel, ¿dónde se encuentra? ¡Báilale pasando de una vez, mi tremendo Gaby! ¡Ándale 10 veces! ¡Pásenle, mi tremendo Gaby! ¡Y allá! ¡El Ligerito! ¡El Ligerito, señoras y señores! ¡Esos aplausos! ¡El aplauso! ¡El aplauso, señoras y señores! ¡Allá para la estrellita! ¡Estrellita Reyes! ¡Váyanle pasando! ¡Mir amores! ¡Allá para el güerito! ¡Guerito, ¿dónde se encuentra? ¡Ándale, manda a su representante! ¡Al representante del güerito viene el tremendo Beto! ¡Ándale, pásele Beto! ¡Ándale! ¡De ese recuerdo que se llevan a casa! ¡De esas jugadas! ¡En esta bonita tarde! ¡Échenle ese aplauso para esa entrega de bandas! ¡Que se escuche ese bonito aplauso! ¡Vámonos! ¡Por ahí va, Nadiana Combró! ¡Vámonos, dice! ¡Nadiana! ¡Vámonos, claro! ¡Por supuesto! ¡Ahora sí bailando, bailando! ¡Ahora sí bailando, bailando! ¡Ja! ¡Se le abrimos! ¡Es buena la cervecita, para el que anda desde el lado! ¡Para el que anda desde el lado! ¡Es buena la cervecita! ¡No se vieron tranquilita! ¡Es lo mejor pa'l linchado! ¡Es lo mejor pa'l linchado! ¡Canta los pantufes! ¡Quinta que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Y saludamos! ¡A todos los clientes que hoy montaron una máquina de preparo! ¡A las hermosas madrinas en esta bonita tarde! ¡Háblale todo de que no! ¡Saludamos! ¡El mino y el aguardiente! ¡El mino y el aguardiente! ¡Cuál es el mejor licor! ¡No digo que el aguardiente! ¡Porque es el emborrachador! ¡Que emborracha el presidente! ¡Y también el gobernador! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Motá el igualito a Primo! ¡Y ya arriba! ¡El surmazo! ¡Para la cámara viajera! ¡Desde San Pablo, Guilán, Oaxaca! ¡Desde San Pablo, Guilán, Oaxaca! ¡Me encontré con la huestuda! ¡Pensando que era la muerte! ¡Pensando que era la muerte! ¡Me encontré con la huestuda! ¡Estí con la sentarón! ¡No bebas el aguardiente! ¡Desde San Pablo, Guilán, Oaxaca! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! En la cajuela del carro traigo mis gotas de habana Una camisa de rojo pa' que agarre las pitadas Un rudo y desvelado engañan de volar Me dicen el mentiroso a mi como mis camaradas Porque salgo a medianoche y a veces no el de mañana Tengo también trabajo, nena es para hacer más ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y así me vayan las madridas con los filetes! ¡En esta bonita tarde! Cuando una porra me dice que si yo ya estoy casado ¡Vamos, Lujer, compadre! ¡Poní! ¡Dictando! ¡La cámara! ¡Como no, por favor! ¡Saludos, viejo! ¡Eh, eso! ¡Jasuna baila! ¡Las marinas! ¡Hilas veneber! ¡Hilas veneber! ¡Hilas veneber! ¡Hilas veneber! ¡Hilas veneber! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!